A 1, 2, 3... Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco morir sin ti, me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Pero que también Dios me está sabiendo Y no me importa si es de noche o de día Dormir y despierto tu compañía Eres mi necesidad Es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos Que cada segundo Quien tiene buena madre Por si un día te vas Eres lo que ellos son bien Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan Y cuando te encuentran Mis ojos me dicen Que me amas de amor El mundo solo para pedirte un beso Para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día Dormir y despierto tu compañía Eres mi necesidad Y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos Te tengo en mis manos Y a cada segundo Y invierto en amarte Porque un día te vas Eres lo que yo soñé Y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan Y cuando te encuentran Y ellos me dicen Que nada más te buscan Y siempre a mi lado te quiero tener